Acá hablé de noticias para contarles que más de 2.500 personas asistieron a la presentación del Circo del Tónica Luga en el Centro Deportivo Brisas del Maipo, en la Comuna de Santo Domingo, como parte del inicio de las actividades por el Mes de la Patria. Equilibristas, malabaristas, trapecistas, acróbatas y los infaltables payasos fueron parte del show que presentó en la Comuna de Santo Domingo el Circo del Tónica Luga. De esta forma, se dio inicio a las actividades de fiestas patrias en la Comuna Parque, con uno de los símbolos más arraigados en la cultura popular de nuestro país, en los niños, como es el mundo del circo. Por ello que el alcalde Fernando Rodríguez Larraín agradeció la presencia de este show. Una gran concurrencia, destacar también que la municipalidad proporciona locomoción para los habitantes de las zonas rurales porque realmente es una fiesta que se tiene que vivir en Santo Domingo, en cada uno de sus rincones. Así que una actividad para todos los vecinos, absolutamente gratuita para cada uno de ellos y con disposición de buses para nuestros vecinos importantísimos de nuestros sectores rurales. Así que entretenido, contento y un buen puntapié inicial para el mes de septiembre. Algunos de los concejales presentes también nos dieron su opinión por el espectáculo circense que fue apreciado por más de 2.500 personas, tanto del sector urbano como rural de la Comuna. Muy contento porque hay una gran concurrencia de gente de toda la comuna, lo cual agradecemos mucho y también, bueno, en este caso a todos los funcionarios que han organizado esta actividad para que sea un éxito. El circo es una de las manifestaciones culturales, artísticas más tradicionales de nuestro país y qué mejor que tengamos al Circo Tónica Luga que es tan representativo de nuestro circo chileno. Yo creo que aquí la gente se ha ido contenta, está muy feliz con este inicio de las fiestas patrias. Esta presentación fue muy valorada por la comunidad, ya que la familia y principalmente los más pequeños disfrutaron de un espectáculo entretenido que tuvo una duración de dos horas donde los payasos fueron los artífices de las más variadas carcajadas, tanto de adultos como de niños. Está divertido. Bueno, porque a veces la gente no tiene plata para pagar, entonces que lo haga gratis es muy bueno. Súper bien, entretención para todos los niños y adultos. Por su parte, Abraham Lillo, el Tónica Luga Jr., manifestó su total alegría por estar en Santo Domingo ofreciendo su show a los niños, donde además participaron sus hijos, que también son payasos. Nosotros nos quedamos orgullosos de que las autoridades nos contemplen y venir aquí con nuestra familia del circo a entretener a todas las familias de Santo Domingo, de todas las partes rurales de esta comuna, que también se merecen un ratito de esparcimiento junto a sus hijos. Súper bien, igual que el año pasado, el año anterior, que yo vine, porque él no vino. Yo no pude venir. Yo vine el año anterior, la misma calidez del público, la misma alegría, el mismo entusiasmo de años anteriores. Fernando Rodríguez Larraín entregó un galvano de reconocimiento a Abraham Lillo San Martín, en agradecimiento por la oportunidad de tener por segunda vez a tan importante circo reconocido a nivel nacional e internacional.